de Tucán, perdíos en la noche y yo tenía la suerte de estar gracias a ustedes que me invitaban a mi participar de ese tour y para mi era una gira para mi era una gira un amigo también buena que yo la habíamos nombrado no, esa no, esa no, esa no están las mujeres y las noias la de Pando, digo es parecida esa fue inolvidable y la verdad que tocaba el ojo de Murphy tocaba la reserva, tocaba Zompistósico y oscura juventud y resulta que en el momento que nos estábamos yendo ¿qué pasó? no se podía salir por afuera, había 200 no nos dejaban de terminar de tocar creer que sigamos tocando y como salimos la música no nos va a apuro porque fue un desvante total 200 punking corriendo a dos, esto era tremendo yo la verdad que nunca vi tanto punking ni tanto policía juntos sangre en la calle fue tremendo fue tremendo lindo dar los videos para poder contarlo bueno vamos arriba aguanta el esteseado y seguimos en la próxima gracias luego nos vemos gracias 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 gracias